El próximo 5 de julio el Instituto Chileno del Acero realizará un seminario que valorará la calidad de este material en estructuras para la minería. El evento gratuito va a visibilizar la normativa de uso que cobra relevancia en un escenario de reactivación y proyectos de inversión en construcción y estudio.